Amazon comenzó a despedir a 18 mil empleados, parte de su plan de reducción de gastos anunciado a principios de este mes. Los recortes están enfocados en las áreas corporativa y de tecnología. El panorama económico incierto también afecta a otro gigante de este sector de la tecnología, Microsoft, que anunció que despedirá a 10 mil de sus trabajadores. Otra compañía en problemas, Party City, la mayor cadena de artículos para fiestas, se declaró en quiebra. En su pedido de protección de bancarrota, la empresa dijo que llegó a un acuerdo para disminuir su deuda de 1.700 millones de dólares.